La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó de una denuncia presentada en medios de comunicación por presunto acoso sexual. Es por ello que se inició de oficio el archivo de investigación número SSPC-UAI-ALL-AI-373-2020. Para darle seguimiento, la denunciante Edith Candelaria N. se presentó a comparecer ante la Unidad de Asuntos Internos. Luego de la comparecencia se llevó a cabo una investigación y recolección de evidencias, las cuales corresponden a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que se separó del cargo al presunto responsable, Alfredo Jesús N. El archivo de investigación será turnado a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado para continuar con el procedimiento correspondiente.